...de la palabra el diputado Pablo Shetlin. Gracias, señor Presidente. Permítanme decirles dos palabras acerca de una situación de salud que si bien no era el tema de hoy, me parece de enorme preocupación para todos. En estas últimas semanas donde no hemos tenido sesión, nos hemos enterado de la decisión del Presidente de desjerarquizar el Ministerio de Salud y transformarlo en una secretaría. Y la verdad que a pesar de que desde la Comisión de Salud de la que formo parte hicimos llegar nuestra opinión en contrario y también los Ministros de Salud de cada una de las provincias hicieron lo mismo, se avanzó en esta decisión que a nuestro entender es absolutamente errónea y de un error no forzado de este Gobierno porque de verdad no entendemos cuál es el objetivo que no nos parece que tenga ningún objetivo que sea útil. Hoy vivimos una situación de salud en la Argentina a partir de la situación de este streptococco beta-hemolítico que genera a veces enfermedad invasiva, que en realidad no es para alertar ni mucho menos generar miedo a la población porque no es un germen epidémico, por suerte. Pero sí que ha demostrado nuevamente una falta, hemos pasado tres días los argentinos sin que alguien desde el Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud de la Nación salga a explicarle a los argentinos, a las argentinas, que no teníamos riesgo con esta bacteria y esto ha generado pánico en muchísimas madres que concurrieron a cientos de guardias a lo largo y ancho del país, generando ya a la de por sí llenas guardias de los servicios de pediatría de la Argentina, un sobretrabajo innecesario con la enorme preocupación que siempre tenemos cuando tenemos trabajo de más en la guardia de que aquellos pacientes con más gravedad queden afuera. Volvemos a insistirle y decirle al señor Presidente que la salud debe estar en la mesa chica de gabinete, que la salud es una política de Estado que debe mantenerse para que los argentinos podamos tener equidad. Es una de las políticas que logra junto con la educación pública hacer que los argentinos tengamos un país diferente, un país mejor a muchos otros países de esta zona y de esta región. Por eso volvemos a decirle al señor Presidente, a través de la Cámara, que reconsidere esta situación. Esta no es una situación epidémica, pero no estamos exentos de que tengamos posiciones de salud graves en la Argentina y los responsables de que esto se atienda tarde y mal van a ser aquellos que han tomado estas decisiones. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor diputado.